Hola, mi nombre es Javier Pongso de Silva, tengo 16 años, soy venezolano y vivo aquí en Villa de Rosario. En esta oportunidad voy a tocar las claras de forma mayor en negras en dos octavos. Ahora voy a tocar las claras de mi bemol mayor. Ahora las claras de si bemol mayor. Ahora las claras de mi bemol mayor. Y por último las claras de mi bemol mayor. Ahora las claras de mi bemol mayor. Ahora las claras de mi bemol mayor. Ahora las claras de mi bemol mayor. Música Música Ahora voy a interpretar un fragmento de bass de noche amor de Foz. Música 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 Muchas gracias por escucharme. Espero que haya sido de su grado. Adiós. Música Música